Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta la primera de Juan, versículo 4, capítulo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está con ustedes es mayor que el que está en el mundo. Este es un mensaje de ánimo que nos alerta sobre cuatro puntos que son realmente importantes. Primero, somos hijos de papá, de papá celestial, del papá creador del universo. Es una honra, por cierto, que nos llame cariñosamente pequeños del Señor. Ahora, aquí en Juan te llama hijito y cuida de ti como el padre amoroso que es. Vaya, qué maravilla esto, ¿no? Ya tenemos una primera cosa que decir. La segunda es, Él nos asegura que pertenecemos y que venimos de Dios. Él no nos está abandonando en el mundo ni dejando a nuestra propia suerte. Pertenecemos al Señor que tiene control sobre todas las cosas que Él mismo creó. Él es el soberano creador del universo, el padre generoso que te sustenta. Tercero, nos habla de que somos vencedores. Qué maravilla, antes del fin del juego de la vida ya sabemos que vamos a salir campeones. Nos vamos a poner una medalla de oro y vamos a estar en el número uno cuando nos subamos al podio. Siempre, por supuesto, en compañía de nuestro hermano Jesús. Y es que tenemos que entender que el poder de Dios es infinito contra los falsos profetas, ídolos, contra las autoridades de la tierra. Es decir, con Dios tú vas a vencer a quien se interponga contra ti. Y cuarto, podemos tener la certeza de que por fe en Dios, Él es mayor que el espíritu maligno que obra en el mundo, porque Dios es supremo. A pesar de las dificultades, las incertidumbres, las luchas y todo el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra, Jesús es nuestra torre fuerte e inigualable contra cualquier tempestad. Y la mejor noticia está por venir, porque viene del cielo. Vas a venir con nuestra muerte. Tienes fe en eso. Así que te invito a orar, mi hermanito y mi hermanita, por esto. Señor mi Dios, tú eres mayor que todo en este mundo. Muchas gracias, porque aún siendo tan grande, te interesas por mí, que soy tan pequeño, y me aceptas como tu hijo, o como dice Juan, tu hijito. Yo te alabo, porque con mi hermano Jesús podemos vencer al enemigo de todas nuestras almas, que nos tienta de tantas maneras. Así que ayúdame a confiar siempre en ti, Padre, y que tú crezcas en mi vida cada día. En el nombre de Jesús, oré. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Gracias.